¡Uy, uy, 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 uy! ¡Toma, leche! ¡Uy, uy! ¡Toma, leche! ¡Uy, uy! ¡Te voy a pillar! ¡Te pillé! ¡Hostia, que masacre! ¡Toma, este también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buka, que everywhere! ¡Completada! ¡Por inmortalidad, desactivado! Puntuación 3 a 0 Cambiando objetivo Bueno, a ver ahora que no se acerquen demasiado Selecciona a tu héroe Voy a volver a cogerme el Yungrat Oh, no, la Mei Como hay un Reaper No, no, Yungrat, Yungrat Ostia, antes teníamos una Zarya ¿Una Zarya? No, era una rata Ah, vale Digo yo, entonces no sé He estado desperdiciando las ultis y podría haber hecho combo o algo Se pone una Symetra Uh, te han quitado la Warry Me entra Bueno, da igual, pero si ya voy con el Yungrat Yo soy la madre en Rusia Yo soy la madre en Rusia Yo te lo compro No, no, el EPS lo llevo yo Y si no te diría que repitieses Mei No, porque se ha quitado el Reaper No, con una Symetra también sirve Si, pero no Pues tu congelas y las torretas matan Ya, este si, pero prefiero el Yungrat ahora Bueno, probare Primero pruebo con este, si no me convence Y veo que tenemos problemas Yo creo que con el Yungrat vamos sobrados Tres Dos Uno Llegan los atacantes Como tengan una farra nos la vamos a pasar pipa La mecha está prendida Las farra tienen un Hanzo Las farra tienen un Hanzo Esta es mi voluntad Ah, es duke dios, es duke Me voy a quedar sin oscuro No te preocupes, ponte a un lado Eh, eh, suelta perra que es mío Es mi tanquico Por aquí arriba Para ver lo que hay Es que, es que muere ya De forma super random Como que se ha pesado ya Eh, eh, que que se ha pasado Me encantan las muertes Me encantan las muertes Donde? Ah, aquí 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 Morteo Morteo Que tiene ahí Qué cosa más rara ha hecho Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, venga, hasta luego Joder, esto es muy on fire, ¿eh? Ya, a ver si estoy on fire Sí, estoy cargando rápido la última Tantas cosas sonras Cosas mágicas ¿Pero qué haces, Ripper? Casi hace ahí, mierda Ya, ya, Ripper y el gordo Cago en la hostia Ripper en el punto Cago en el punto Por mucho tiempo Cuárete Joder Ah, ah, ay Iván cegado por mí Claro Siempre te hacen muchísimo focus aquí Cuando el gordo Ay, 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 ay Ay, no se entiende Mi rueda acá No se está mal No se está mal No se está mal No se está mal Parac Fuera Fuera ¿Qué me voy? La hara No se, no la veo Tengo dejo 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 Get Col мор renowned ¿V Tor? Me has quitado el oro, ¿verdad? Si Yo lo soy 76 51 Y la de daño